El asesinato de Ezequiel En aquel momento de la Federal de la Comisaría 34 Dolly, como muchas otras mamás que pasaron por ese trance Tuvo la fuerza de no caerse en el dolor Y de transformar ese dolor en lucha Y esto que sucedió hace ya 19 años La transformó en un emblema de la lucha contra la violencia institucional Un referente de la lucha contra la violencia institucional Y hoy vamos a charlar con ella Porque como te dijimos al principio del programa Hoy vamos a dedicar el programa al tema de la violencia institucional Por eso hablamos hace un ratito con Isabel Polo Familiar de Lara San Juan Porque te dijimos al principio Violencia institucional es cuando los derechos de un ciudadano Son violados por parte de funcionarios técnicos Nada de peor violación que el crimen y el asesinato No hay, esto es lo que padeció Dolly De esto vamos a estar charlando con ella, de la historia Vamos a recortar, a rescatar la memoria de Ezequiel Pero también de los 19 años de lucha ¿Cómo estás Dolly? Gracias por estar con nosotros aquí en Dóminas para otro lado Oscar Merlo, Paolo Escuasi Y Oscar, en este lucha te saludamos Hola, ¿cómo están? Nosotros bien La lucha, como siempre Como siempre, eso Que haces una pausa Y te agradecemos que hagas una pausa en la lucha Porque sabemos que la peleas todos los días Viste que a veces la memoria de todo es un poco frágil Te pido, como para iniciar Recordarnos un poco la historia Que a vos te ponen en este terreno de la lucha Lo que fue en la singular asesinato de Ezequiel Bueno, Ezequiel y dos chicos más Claudio y Pelado fueron detenidos El 14 de septiembre de 2002 Por personal policial de la Comisaría 34 Si, como decía vos, recién eran de la Federal Después de haberlos detenido ilegalmente Los llevan al Riachuelo, a los tres Siempre a uno en cada patrullero Siempre con golpes e insultos Y, bueno, los tiran del barranquito que había Después de haberlos golpeado Y los obligan a tirarse al Riachuelo Que en esa época era barro podrido No era como es hoy Y, bueno, Ezequiel sabía nadar Igual no pudo salir del agua Y Claudio pudo llegar al otro extremo Y ahí algo que hace muy poco me enteré Algo que me comentó Claudio Después de 19 años Era que Ezequiel No solamente luchaba por salir de esa circunstancia Sino que alentaba a Claudio Para que siga y que él podía Y yo no entendía bien Cómo Claudio pudo salir Y Pelado nunca nadó Se agarró de los juncos, no lo vieron Y si digo, si Claudio pudo salir Como Ezequiel no Bueno, Ezequiel tenía dos factores en contra Cuando apareció el cuerpo de él Yo a mi hijo lo vi todo No le vi solamente los pies Con mi hijo mayor lo destapamos Y lo vimos todo Y Ezequiel ya no era lo que había sido un día Y yo digo O sea, no entendía Y bueno, parte de lo que él Le pasó fue que tenía A pesar del estado del cuerpo de él Se le veía el golpe de la cabeza Y bueno, eran dos factores en contra No golpeado El peso del agua podrida Que en sus ropas Y el mirar a Claudio Que salga del agua Alentarlo porque él era el más chiquito Claudio tenía 14 años en esa época Esto es terrible que contás Que cambió tu vida y la de muchos Sucedió Ustedes vivían en el Bajo Flores ¿No? En el Barrio Guía Se supone que A Ezequiel A los otros dos chicos Los detuvieron Porque sí Volvían de bailar Este Porque como siempre Bueno, había una denuncia De que había habido un robo De algo Y De donde los detuvieron Hasta el borde de Riachuelo En cuanto a 10, 15 cuadras ¿No? Los llevaron los patrulleros Sí, más o menos Un poco Sí Póndele 15, 20 cuadras 15, 15, 20 cuadras Sí, el tema es que La denuncia en el juicio Nunca existió Claro Esos son los argumentos habituales ¿No? De una fuerza de seguridad De la cual todavía no debemos A tantos años de democracia Realmente una Una modificación sustancial ¿No? Para que estas cosas desaparezcan Y tu lucha Y en definitiva la condena Fue emblemática La condena a los asesinos De Ezequiel Bueno Ayudan A esta transformación Que todavía no se produjo Este Completamente Cuando Vos decías Y lo marcabas bien Ezequiel fue Torturado Y golpeado Antes De ser metido Y según lo que fui leyendo En cosas Este Cuando los meten al Los obligan a punta de pistola Y a golpes Al meterse en el riachuelo Que en ese lugar Tiene como 40 metros de ancho Es largo No es espacio corto Este El principal Condenado por el asesinato El oficial subinspector En ese momento Llamó a no Le dijo Sabes nadar Ahora vas a aprender ¿No es cierto? Esas son Las fuerzas de seguridad Claro Y eso te dice Yo hace Muy pocos días Tuve una Reunión Por Zoom Con el Tribunal de Casación Porque estaba pidiendo La libertad condicional O salidas transitorias Y algo de lo que dije De que Una persona perversa Únicamente puede hacer esto Porque Si hubiese sido Que Ezequiel Estaba delinquiendo Como ellos dijeron Que no sucedió así Pero Ponele que hubiese estado Delinquiendo Él y los otros dos chicos Esa era la forma Pero esto te dice A vos Y a vos Y a todos De que Lo hicieron para divertirse Y una persona Que hace algo así Para divertirse Es perversa Es sádica No sé No sé qué calificativo Ponerle a esto Yo no me puedo divertir Con algo así Bueno Y en esta reunión Del tribunal Así como Muchas veces Le tengo que decir A otras madres De que ellas son Las voces De sus hijos Yo hoy tuve que decir Que Que en ese momento Era yo la voz de mi hijo Me arrojé Que es una pregunta Y quiero decir A los oyentes Digo porque Quiero esto Tenerlo presente Que hubo Tres condenas A perpetua La de Gastón Samuano La de Gabriel Barrio Nuevo La de Ando Fornazari Gastón Samuano El jefe Y el que Hizo esto A reclusión perpetua Y Barrio Nuevo Y Fornazari A prisión perpetua Más otras seis Condenas Condenas menores Que ahora están pidiendo Porque siempre Los que no Respectan los derechos Piden derechos ¿No es cierto? Y ahora te están pidiendo Como decías vos Este derecho A libertad Asistida Yo creo que esto Los oyentes lo sepan Y lo dejo a ver Lo que te haga la pregunta Perdón por interrumpir No, para nada Toli Vos que bueno Que sos una luchadora Que has pasado Incluso has pasado Por distintos Gobiernos A ver No es lo mismo Un gobierno Que te acompaña Que te da herramientas Y recursos Para que los familiares Fueran Bueno Tener algunos elementos Más para investigar A aquellos gobiernos Que por ejemplo Premiaban El gatillo fácil ¿No? Como fue el gobierno De Mauricio Macri Y Patricia Bullrich Exacto Cuando pasó Lo de Seguil estaba De la Rúa No de la Rúa Como es Dualde Como presidente Ajá Igualmente La policía federal Que a pesar de ser Muy cuestionada Cuando esto salió A la luz Lo primero que hicieron Fue apartar A 12 policías Y detenerlos Preventivamente Pero Bueno Después Al entrar El gobierno De Néstor Quince Como puso Así como puso Prioridad A la lucha De las madres Y las abuelas En el tema Detenidos Desaparecidos También puso Prioridad A darnos Herramientas A los familiares De víctimas De violencia Institucional Y esto se termina Esas herramientas Que quedamos Con muy pocas En la era Macri Donde había Literalmente El tema de muerte Para nuestros pibes Porque Siempre son nuestros pibes Los de los barrios Populares Mayormente Los que son violentados Abusados Y asesinados ¿No? Y Y esa pena de muerte Era Como decíamos Recién Era premiada Por el Presidente Y por Al de ese Entonces La Ministra De Seguridad Patricia Burlitz Que es tan asesina Como los que mataron A los chicos En esa época ¿No? Que fueron muchos Doli ¿Qué atribuís ¿A qué responsabilidad Le atribuís A los medios Concentrados De comunicación Que están Todo el tiempo Discriminando Diciendo Siempre que hay Un morochito Dando vuelta Siempre sospechoso Justificando Teniendo políticas Punitivas Todo el tiempo ¿Qué rol Le atribuís Porque hay Un porcentaje Importante De la sociedad Que está De acuerdo Con que A los que delinquen Hay que matarlos Hay que tratarlos Sin ningún derecho ¿Qué rol Le atribuís A estos medios De concentración De comunicación Con Cari La Nación La TN Vamos a ver nombres Porque son esos Los principales Yo como te decía Recién A nosotros Dentro de todo Lo terrible Que fue Nosotros nos acompañaron Pero No es así No es así Siempre En la actualidad Es Es El El Había algo Que yo decía Antes Y me decían Que yo no lo diga Pero decía Que había Una justicia Para ricas Y otra Para los pobres Y para Blancos Y morochos ¿No? Y me decían Que no tenía Porque no era así Y sigue siendo así Actualmente Yo siempre digo Que lo que sucedió Con Ezequiel A pesar de todo Uno muchas veces Pregunta ¿Por qué? Y es para qué ¿No? Yo siempre digo Que Dios permitió esto Porque No podía seguir pasando Lo que estaba pasando En nuestros barrios Porque lo que pasó Con Ezequiel Ya venía De la década De la dictadura Y nadie podía decir nada Pero Después continuaron Estas cosas Y yo sé Que eso es herencia De una dictadura Como la del ejemplo De Somoano Que el padre De Somoano El principal asesino De Ezequiel Él en un libro En el año 2019 Que sacó Dice que ellos Por la policía ¿No? Porque el padre Somoano Fue jefe De la Don Arente Dice que ellos Cuando pasó Lo de la dictadura Era en honor A la patria Y que a ellos Lo trataban De secuestrador Y asesino Y lo único Que hacían Con esos niños Es hacerle un bien De sacándole a sus padres O sea que Es una clara herencia De esa dictadura Que él Y los medios De comunicación Piensan de la misma manera Cada gobierno De derecha Quiere que el pobre Sea pobre Y que Usar al pobre Es esclavo O sea que vos Le hagas mano De obra barata Y siempre van a discriminar Porque no van a querer Que estudie No van a querer Y siempre Lo peor Para nuestros pibes Ahora Yo vi un stock De 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 Didal Cuando Diciendo que Era prioridad Y era Una No sé No me acuerdo De la palabra La dictación Para ella Cuando Recordemos Que en la provincia De Buenos Aires Dijo que la universidad Pública No era para La universidad No era para Los pobres Que no iban a llegar ¿Por qué? ¿Por qué no iban a llegar? Lo que pasa es que Ellos les tienen miedo A los pobres Porque el pobre Aprende 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 de dos maneras Se lo digo Por experiencia propia Vos por ser pobre Aprende en la calle Agarrar lo bueno Y lo malo Pero aparte después Si aprendes En la universidad No te para nadie Entonces Ellos les tienen miedo A eso Porque hay cosas Que las personas No todas las personas Las van a aprender Yo siempre digo Vos sos abogado Lo que vos seas Yo estudiando Voy a llegar A lo que sos vos Pero lo que yo aprendí En la calle Vos no lo vas a aprender Lo que yo viví En un barrio popular Vos no lo vas a aprender Nunca Eso no está en los libros Ni en ningún lado Claro Eh, Dori Eh El Sergio tenía 19 años Eh Cuando lo asesinaron Pasaron 19 años Se han cumplido 19 años Este Y Si mal no recuerdo Bueno, a veces Como charlado Ezequiel Tuvo un bebé ¿No es cierto? David Sí, David Que no lo llevó a conocer Porque estaba embarazada La novia Hoy tiene 19 años 18 tiene David 18, claro 18 Este ¿Qué pasó en estos 19 años? Y esta sociedad Que tiene David Hoy a los 18 Respecto de aquella O sea, vos pasaste Más parte de la vida Luchando por la memoria De Ezequiel Que la vida propia De Ezequiel ¿No? Y ahora se continúa En David ¿Cómo es La realidad Hoy? Después de Todo este tiempo Sí Hay una Hay una deuda De la De 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 Que está saliendo La Estamos luchando Por la Por la Ley de Contra la Violencia Institucional Exactamente Si bien Han cambiado Cosas Porque una Me ha traído Una anécdota No me acuerdo El 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 periodista Este que me había He hecho la nota Que se suicidó Que se tiró De un primer piso No recuerdo Su nombre No Me pregunta Estábamos En la Veras Riachuelo Y me dice Eh Vos sos muy Creyente Crezme Mucho en Dios Juan Castro Juan Castro Nos aporta Acá Nuestro Nuestro Operador Carlos Dimal Que hoy Bueno Hoy No lo 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 Ya había pastos Ya no había Yuyales Como en esa época O había ríos Y sería Con agua Paldida Pero No había Ya casi Ni se veían Los caminos Donde Donde vos Si vos Se introducías A ese bosque Que había En esa época Vos veías Los caminos Marcados Y seguramente Era donde hacían Su fechoría Su maldad Estas Personajes ¿No? Yo le digo Mirá Le digo ¿Vos ves Caminos Que ahora Está iluminado Le digo Si esto sirvió Para que No mate más Un pibe Yo voy a seguir Con mi dolor Pero Yo sé que esto Marcó En la historia Marcó Algo Y es Y es para que No nos sigan Matando a los pibes Y después En el barrio También O sea Vos fijate Que no había Tantas denuncias De violencia institucional Hasta lo de Sequiel Era muy poco Hasta la de Buc La de Jevaquian Bordón De Rosita Abre muy pocas Las denuncias Que había Violencia institucional Desapariciones Y de muertes Así públicamente Así que se hacían Y a partir de los sequiel Se empezaron a hacer Más denuncias Y la gente se animó Más Porque Porque la que denunciaba Era una villera Entonces Ese otro Vecino Que le pasaba Lo mismo También se animaba Porque si La policía animó Nosotros también Nos podemos animar Y Porque ¿Qué pasaba En los barrios populares? Si te Mataban un pibe Te lo dejaban Todo destrozado A golpe Vos te tenías Que callar la boca Porque la policía Tenía la libertad De golpear La puerta De tu casa Y decirte Que te fijes Que tenías más hijos Claro Entonces a partir de ahí Si vos te animás Vos le das el coraje A otra familia Para que lo salgan Y lo hagan De acuerdo Y de ahí después Bueno Supieron muchas otras más Y que Y que ya no No sé si no tenían miedo Porque yo también En su momento Pensándolo bien Después me dio miedo En esta época Pero después ya está Yo ya estaba metida en esto Y Porque yo quería a mi hijo Recordate que yo A mi hijo le busqué una semana Pero bueno Empezaron a cambiar las cosas Pero igual falta Falta un montón Falta un montón Porque a pesar de todo Siguen matando A nuestros pibes Castellucci Hay un par de mensajes Si te parece Nos escriben los oyentes A Dolly e Isabel Polo La hermana del submarinista Dice un abrazo del alma Sé que no alcanza Es tan grande el dolor Que rompe las piedras De la indiferencia Que su dolor Se transforme en lucha Por justicia Y más justicia Zulma Fernández Otro bueno Otro para nosotros Muy bueno el programa Siempre los escucho Kitty Dice La lucha por la verdad Son medallas Para estos héroes De la humanidad Ni olvido Ni perdón Seguramente está hablando De De Lara San Juan Bueno Fácil Viste los oyentes Aquí así Participan Acompañan Este Por suerte Tenemos un medio Como Radio Rebelde Que nos permite Nos permite abordar Estos temas Y bueno Retroalimentarnos Un poquito Con los oyentes En este camino Este Ojalá Vos mencionaste Por ahí rapidito Lo de la ley Integral contra Violencia institucional Nosotros tuvimos En su momento Un acercamiento Con Paula Penaca Y sabemos Que es una ley Que está Haciendo tratada En comisiones Y que ojalá Salga Porque sería ¿No? Un pasito adelante En esta lucha Que vos tenés Hace tanto tiempo Que compartimos Sí Sí, sí Es muy importante Porque Es una herramienta Más que vamos a tener Si bien ahora En esta época Tenemos herramientas No las teníamos En la era Macri Bueno Ahí le estoy viendo A Paula también De que Sufrió Todo lo que sufrió Y Y haber padecido Lo que padeció Y Y Y No 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 Que La hipocresía Que había en ese gobierno De decirle que hacían cosas Y no hacían nada Hoy por hoy De alguna manera Tenemos herramientas Pero la herramienta Principal que necesitamos Es esa ley ¿No? Que No creo que se acabe esto Pero Sí van a tener más cuidado Porque si Con tu lucha Con la lucha De Paula Y con la lucha De muchas De nuestras Compañeras Y compañeros Como No sé Gustavo Melman Raquel Huiste Mira Merina Rosita Brú Que han tenido Esto no se ha acabado Y Bueno La ley esta Sería parte De De la deuda Del Estado Que tiene Contra la violencia Institucional En democracia Una cortita Dolly Porque estamos Terminando el programa Ezequiel Que vivía En un barrio humilde Como Seguís viviendo Vos Y como Tenía Algo Que los medios Estudiaba Digamos Porque como Todos los pibes Quería salir Adelante Por ese camino Los maestros He visto Muchas Participaciones En los medios Estudios Reconociendo A sus maestros Norma Corombato Y alguien Que para nosotros Es muy querido Para Marri Y para mí Porque compartimos Una parte de la historia Junto que es Eugenio Carroni Yo quisiera terminar Haciendo una reflexión Sobre este tema Que a veces se pierde ¿No? Esta imagen Que quieren hacer Uno de los pibes Y rescatar Al Ezequiel Que estudiaba Estaba en cuarto año No recuerdo Quería una reflexión Para terminar El programa Sobre este tema Norma Corombato Madrón luchadora En el tema De inclusión Fue la primera Directora Que incluyó A las madres Niñas estudiando En la escuela Que les hizo Una guardería Escuela que luchó Por esa guardería Para que Estas chiquitas Puedan seguir estudiando Si estaban En un embarazo En un embarazo Que no dejen Sus estudios Fue Norma Y sus receptores Y los compañeros De la escuela Que empezaron Con también Con una Junto con Luz Martínez Gustavo Lebegueri Eugenio Perroni Una lucha Desde la escuela De la educación No sé si Por ahí Muchas veces Nosotros tenemos Mucho contacto Con la escuela O en lo virtual Hay muchos saludos De maestros Y maestras Y preceptores Porque tenemos Mucha conexión Con ellos Porque Los maestros Villeros Como muchas veces Le dicen Tienen un gran compromiso Con nuestros Pibes y Pibas Y sí Quieren que Estudien Y que Que sean buenas Personas Y a través De eso Sacarlos De la calle Y que puedan Tener una Otra Otra No sé cómo explicar Norma Colombato ¿Qué es lo que hacía contigo? Un pibu muchas veces Del barrio No habla bien O no se expresa bien Cuando habla Y ella lo que hacía Era educarlos También Para la sociedad Cuando salgan Del barrio No era solamente El estudio Que hacen En cualquier escuela Historia No, hacía Que vos hables bien Que te sientes bien Que te expreses bien Ella quería Sacar buenas personas Y educadas Y que ella veía Que se podía Y que Esto era así ¿No? Porque muchas veces Vos te educás bien Te expresías bien Porque nací Entre comillas Que no me gusta esa palabra Entre familias de bien Porque Claro No me gusta esa palabra Para mí hay buenas personas Y malas personas Igualdad de oportunidades Doli Igualdad de oportunidades Exacto Exacto Lo que hacía era eso Doli Te agradecemos Muchísimo Que hayas compartido Con nosotros Esta charla Que nos la bebíamos Yo por lo menos Sentía que La bebía Respecto de vos Así que bueno Te agradecemos Mucho No te lo dije Me olvido Todos los programas Después se enojan conmigo No mire por otro lado Es un programa que se Con Juan Oscar Merlo Con Pablo Escuasi Con Karina Vieta Con Ana Herrera Con Carlos Dimar En la producción Y Natalia Bravo Este Esperando Los programas Terminamos Doli Y te despedimos Con un fragmentito De una canción Que le dedicaron A ese quien Un cariño muy grande Nuestro Gracias a todos Solidario Solidario Rostro Moreno Nos dejaste Tu semilla Tu semilla Tu semilla Tu semilla Ya es un niño Vive de oro Vive de oro Hasta el fondo La gente La gente está tan sola Tan loca Cansada y sola Como vos y yo Ezequiel de monte Amigo Haciendo 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 Haciendo